El asesino mató a Delfín Etiam delante de la balsa de la medusa. Tenía que verlo antes de morir. Fabián de Leser lo vio. ¿Y qué hacía ese allí? Consolar a Delfín Etiam por su matrimonio roto. ¡Socorro! Alguien se venga de una mujer y de su amante. Hay que descubrir por qué. No tuve tiempo de verle la cara. El asesino sigue una serie de cuadros. Así que Jack Etiam le podría ser el siguiente. Es la cámara de seguridad de la entrada. Parece una mujer. ¿Y por qué atacar a la vez a una mujer, a su amante y a su marido? Hay que replantear si la asesina sufre una afección psiquiátrica. Tenemos su informe aquí delante. Cubrió un puesto por discapacidades esquizocránica. ¿Por qué habrá puesto una foto de Hugo? Emily, ¿qué haces tú aquí? ¿Te molesto?